Bueno y ahora sí, aquí en la magia del silencio por primera vez la vamos a dar la bienvenida a la señorita Marcia Castillo. ¿Cómo estás Marcia? Buenas noches. Hola Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bienvenida a la magia que es la primera vez que te tenemos. Y gracias por estar presente. Bueno, y queríamos, quería puntualmente entrevistarte para que compartieras con todos nosotros. Vos sos Medium y Tita Healer, ¿no? Y la palabra Medium, viste que por ahí hay gente que a veces dice, wow, Medium, o sea, es como que, no sé si, no es miedo, pero por ahí sí respeto, ¿no? Entonces, claro, o sea, entonces digo, bueno, le vamos a preguntar a Marcia, porque yo también tengo esa inquietud de saber un poco más en profundidad sobre tu historia, si querés compartirnos de cómo sos, desde cuándo sos Medium, o cómo te diste cuenta que eras Medium, si un Medium, una persona que es Medium, ¿nace así ya directamente con...? O no, o se hace, ¿cómo es? Mira, algunas personas sí nacen y otras lo descubren después. Generalmente, las que nacen, es muy posible que sientan miedo, porque se puede ver a personas que están en otro plano de existencia, y cuando son chiquitos les da miedo esto. Yo, esto de ser Medium tiene que ver no solamente con ver personas que están en otro plano de existencia, sino también tiene que ver con sentir, sentir en tu propio cuerpo lo que le pasa al otro, y entonces, bueno, muchas veces yo lloro, pero la angustia no es mía, es de estos espíritus, muchas veces también es de mis pacientes. Y el ser Medium, por ahí te pasa en cosas un poco más difíciles, ¿no? Pero bueno, como me dijo una vez un chamán amigo, es el precio que tenés que pagar. Como diciendo, bueno, vos tenés todo esto y hay veces que hay cosas buenas y otras no tan buenas. Y es parte también de lo karmático, ¿no? Porque somos seres karmáticos, entonces, es tu misión, es la misión, ¿no? La misión de cada uno, sí. Que viene a entregar. ¿Cómo es eso que decías recién con respecto a que una persona puede bloquear? ¿Uno puede bloquear realmente eso que nos sucede? No hay forma de que, porque es muy fuerte, ¿no? O sea, porque uno se está negando justamente a eso, a lo que vinimos, a cumplir con la misión o a saldar nuestro karma. Claro, bueno, yo te cuento, por ejemplo, justamente ayer atendí a una chica en Neuquén, que de chiquita ella veía, su, creo que su mamá y su abuela son Medium, pero ella de chiquita veía y lo bloqueó. Porque le daba mucho miedo. Y entonces ahora le digo, bueno, ¿y ahora te gustaría ver? Y sí, me dice. Bueno, entonces tenemos que trabajar con eso. Bueno, también tengo una amiga que de chiquita se lo bloquearon porque ya había gente que estaba fallecida por todos lados. Y claro, imagínate con 6, 7 anitos, si uno no está preparado, si uno no ha sido preparado para poder llevar a cabo eso, debe ser difícil. Sí, cuantos niños ahí... Yo creo que cada uno tiene su camino y tarde o temprano lo encuentran, ¿no? Sí, 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 es verdad, sí. Sí, nos encontramos también con muchos niños, viste, medicados por psiquiatras o internados en psiquiátricos porque, bueno, los padres piensan que el niño no está bien mentalmente o que está loco, ¿no? Porque cuando dice que ve... Claro, yo no le llevé mucho el apunte, pero a la semana me desperté. Te juro, Sandra, que no sé qué había soñado, pero se me salía, se me estallaba el corazón y decía, me tengo que ir a Argentina, me tengo que ir a Argentina. Y bueno, a la fiesta compré el pasaje y a la semana estaba acá. Y esto fue el 4 de febrero del año pasado. Uy, qué fuerte, ¿no? Y ahí, digamos, sí, fue muy fuerte. Sí, claro. Muy rápido también. Claro, tú sí, un proceso... Cuando yo llegué, imagínate, hacía 18 años que no trabajaba acá, entonces, o sea, que ya había dejado, digamos, mi lugar. Era mucho tiempo, entonces tenía que empezar de cero. Y bueno, empecé de poquito y después de... y me sentí muy sola porque no tenía con quién hablar, estas cosas que me pasaban. Y le empecé a pedir al universo que quería amigas que les pasaran lo mismo y me mandó a una... a un ser hermoso de luz que se llama Nadia Herencia, que es mi... Mi gran amiga, y ella me presentó a otras amigas, una hace los registros, otra reiki, y bueno, entonces se junté con... Qué hermoso. Con estas cuatro chicas donde yo podía compartir todo esto que me pasaba, hacíamos entre todas nuestras sesiones, bueno, fue hermoso. Unas brujitas. Yo creo que ellas fueron... Claro, unas brujitas, unas brujitas buenas. Yo digo que gracias a ellas, al apoyo de todas ellas, yo pude como seguir avanzando y desarrollarme mucho más rápido, a lo mejor de que se hubiera seguido sola. Entonces, siempre... siempre las nombro, ¿viste? Siempre me acuerdo de ellas porque para mí fueron el gran empujón que me faltaba. Y bueno, ¿viste que siempre el universo conspira para que uno pueda encontrar en el camino estos seres de luz, como vos decís, para uno poder continuar, ¿no?, con la misión. Sí, así es, así es. Así que a partir de ahí, ellas me ayudaron a tener más confianza en mí misma, y para mí es todo un camino de aprendizaje porque siempre me pasan cosas nuevas, y yo no tengo un libro a donde ir a consultar. No tengo en la Biblia del medio. Claro. Sería bueno que existiera. Entonces, bueno, cada vez, ¿viste?, voy aprendiendo más cosas, voy sabiendo cómo protegerme mejor, y... y bueno, y hay veces que me agarran desprevenida. Ajá. Sí, pero todo es aprendizaje, yo lo tomo así, todo es aprendizaje. Claro, claro. Vos al ser médium, ¿te tenés que proteger, digamos, con mucha protección o una protección especial? Mira, yo uso mucho al Arcángel Miguel, lo uso mucho. Sí. Yo cuando trabajo en el consultorio, ahí el lugar ya está protegido, está todo protegido, pero por ángeles, yo trabajo con la luz, entonces hay ángeles por todos lados, digamos. Lo difícil por ahí es cuando yo voy a hacer unas limpiezas energéticas a lugares que nunca sé con lo que me voy a encontrar. Claro, claro, sí. Y ahí es cuando tengo que estar un poco alerta, ¿mhm? Sí. ¿Alerta en cuanto a los seres que no están en este plano? Decís vos, ¿te referís a eso? Claro, 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 que claro, porque por ejemplo, hace poquito que hacía esto y estaba en un restaurante limpiándolo y había un señor que había exigido, yo después me enteré, ¿no? Ajá. Que la descripción física era del anterior dueño de ese bar y él vivía ahí, estaba como atrapado, ¿viste? Entre planas. No se quería ir, él estaba ahí. Claro. Y era un señor que era alcohólico y él me quiso atacar. Y, bueno, yo en ese momento me lo pijamos, pero me corrió un frío y tuve un miedo terrible que decía, ¿verdad? Claro, claro. Pero bueno, con suerte cuando dije aquí mandé la luz, se llenó de ángeles que me protegieron y él no pudo hacerme nada, no pudo tocarme, no se pudo meter dentro mí, no pasó nada. Bien. Pero a partir de ahí aprendí cosas nuevas que en ese momento no sabía y entonces, sí, por ahí te digo que hay que protegerse un poco más o estar más alerta. Claro, sí, sí, también sobre... Porque hay que hacer cosas de otro modo. Claro, sobre todo, sí, sí, estar alerta, es verdad. Pero bueno, un gran trabajo el tuyo también, ¿no? Porque no es fácil a veces ir a hacer una limpieza energética en espacios, como vos decís, no sabes con qué te encontrás. Y bueno, son seres que no están en este plano, que por ahí atacan, pero no porque sean malos, malos, sino porque no quieren irse, ¿no? Quieren quedarse ahí donde están. Claro, pasa que, viste, hay muchos de los seres que están, o las entidades que están atrapadas, ni siquiera saben que están atrapadas. Y entonces ellos lo que hacen es que están sacando la energía de las personas que viven cerca. Y sí, ahora, por ejemplo, con la técnica del Tetají, las entidades se pueden enviar a la luz de Dios. Claro, sí. O sea que hay una forma de ayudarlos a que ellos se eleven. Sí, sí. Bueno, un poco eso también es mi misión, ¿no? El ayudar a traspasar a estos seres. Claro, claro, que puedan trascender. Bueno, gran tarea la tuya. Claro, sí, sí, es importante para... Gran tarea. Me tocó, me tocó esta. Sí, sí. Pero bueno, también es más fácil con todas las sesiones de sanación. Y bueno, eso, hago una sesión que se llama sanación maori, donde presiono los puntos del cuerpo para alinearlo energéticamente. Y hay un trauma del pasado, el trauma va a salir a la luz. Sale porque o la persona me empieza a contar algo, o yo veo una imagen, entonces hago la pregunta justa. Y antes de comenzar esta sesión, yo canto una canción que es para invocar a los ancestros. Ay, qué hermoso. Y generalmente se presenta alguien que esté en espíritu, que es familiar o la persona que protege a quien estamos haciendo la sanación. Entonces, me empiezan a decir mensajes que ellos necesitan saber, o yo veo imágenes, viste, me muestran cosas, a veces me muestran cosas para que la persona sepa que realmente ellos creen que es, viste, como si fuera, sí, divino, divino, divino. Yo estudié en un lugar en Hawái que se llama Ho'oponopono Anaspa, y llegué ahí recomendada por mi primer profesora de Ho'oponopono en España. Y ese es un lugar espiritual hermoso donde yo en realidad empecé a estudiar Lomi Lomi, porque había cuatro horitas de Ho'oponopono. El Lomi Lomi es un masaje que se hace con el antebrazo, con el movimiento de una ola, y se mueve todo el agua del cuerpo, y al mover todo el agua del cuerpo es muy profundo y se llega a los huesos, y en los huesos también está la relación con los ancestros. Ah, mira vos. Entonces es también como limpia mucho. Claro, claro, ese es el masaje chamánico que haces. Ah, hay que traerlo, hay que traerlo, bueno, sí, nos unamos. Tengo muchas cosas por organizar y yo la verdad no sabía por dónde empezar. Claro, claro. Bueno, sí, sí, claro, sí, contá conmigo, lo traemos, lo traemos y que nos enseñe a todas la sanación maori, qué maravilloso, porque me encanta la técnica, de acuerdo a como la has contado, y lo que haces, sí, 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 sería hermoso que muchos pudieran hacerla, ¿no?, y expandirla. Y expandirla, tal cual, así es. Bueno, y también haces, bueno, las limpiezas energéticas y péndulo hebreo, es otra de las técnicas que realizás. Sí, sí, el péndulo, el péndulo a mí me gusta porque destraga situaciones, es bastante mágico con eso, ¿viste?, si hay, por ejemplo, yo qué sé, juicios o muchas veces, ¿viste?, tenemos situaciones que están bloqueadas y entonces vos le haces péndulo de situación y la situación se desbloquea, así que parece por arte más que un poco como los códigos sagrados. Sí, por eso es muy lindo, yo lo trabajo mucho a distancia el péndulo, me lo pide gente de otras provincias, y está bueno por eso, ¿viste?, porque no hace falta que nos vengas a la consulta, sino que directamente me decís, mira, necesito disfravar esta situación, o, por ejemplo, tenía una chica que estaban andando mal los supermercados de ella y me pidió que le hiciera péndulo, entonces durante un mes le hice péndulo a todas las sucursales más o menos hasta que mejoraron las ventas. Ya, qué bueno, maravilloso, maravilloso, claro, porque vos vas viendo así, es a distancia, pero vas viendo los resultados, sí, sí, maravilloso, maravilloso. Se pueden ver los resultados, vos pasaba, por ejemplo, era una de estas amigas que te digo, brujita buena, me pidió el otro día que se habían perdido unos papeles de escritura de su casa, de Vialet Marche, en el año 76, imagínate las chances de encontrarlos, se habían perdido en la municipalidad. Me dice, amiga, dárseme un péndulo, bueno, le hago el péndulo y al día siguiente me la escribe y me dice, no puedo creer, pero los papeles aparecieron. Y entonces, claro, todas esas cosas que te van contando, que te vuelve, ¿viste? Qué lindo, sí. Bueno, te pones súper contenta. Claro, claro. Porque decís, bueno, realmente esto que hago funciona. No, uno no está en vano como canal, ¿no? Realmente. Claro, sí. Así que, bueno, yo empecé a escribir mi libro con todas las historias. Ay, qué lindo. ¿Y eso hace cuánto que lo estás escribiendo? Y vos sabes que lo empecé el año pasado y lo tenía, lo había dejado, porque en realidad empezó como hotel de Hoponopono en el hospital de Urujjén. Ay, qué hermoso. En donde la entrada va a ser un juguete nuevo para donar a la fundación, muchos milagritos hacen un milagro. Ah, eso. Porque, bueno, aquí hay chicos, hay muchos chicos que necesitan tener sus juguetitos nuevos para Navidad y entonces estamos ayudando con esa causa. Bueno, bueno, entonces las invitamos a todos. Las personas que se quieren inscribir en ese taller, sí, las personas que se quieren inscribir se pueden comunicar conmigo. No sé si querés que llegue mi número al aire o que llegue el número de la página del Facebook. Sí, sí, pasa todo. Bueno, la página del compromiso ya, igual pueden acercar a esta fundación, ¿no es cierto? ¿A dónde está la fundación ubicada? En Río Ceballos. Está en Río Ceballos, bueno. Así que sí, o lo pueden dejar ahí en el hospital de Urujén. Sí, también, también. Sí, o dáselo a alguien o me llaman a mí y yo lo voy a buscar y no hay problema. Bueno, bueno, genial. Y te cuento, Sandri, que tengo otra cosa. A ver. Tengo muchas cosas para contar. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, te cuento que yo empecé un emprendimiento que se llama Go Aloha. Y son sprays de limpieza energética para traerlo abundancia y a mucha horidad. Ay, qué lindo. Me encantó. Yo quiero, yo quiero. Te tengo que llevar estos productos. Te cuento. La palabra Aloha en hawaiano significa el suspiro de Dios está entre nosotros. Ay, qué hermoso, qué hermoso significado, sí. Y Aloha se dice a todo lo que es hecho con amor, por ejemplo, Espíritu Aloha, todo tiene amor. Todo lo que dice Aloha es amor. Entonces, la marca sería, se llama Go Aloha, Go en inglés es ir, mucho significado. Claro, claro, sí. Mucho significado el Go Aloha, bueno, tiene unas alitas del logo. Sí, sí, precioso. Entonces, bueno, me gusta mucho y estoy contenta por eso. Esa es mi buena noticia. Bueno. ¿Y vas a estar en el Quality, Marcia? Ay, sí, voy a estar en el Quality el 8 y 9 de diciembre. Los dos días vas a estar. Justamente. Bien. Sí, los dos días, justamente con los productos. Vendiendo los productos, promocionando las terapias, etc. Bueno, bueno, genial. Te vamos a ir a visitar entonces al stand. Sí, por favor, dale. Me encanta. Bueno, hermoso todo lo que has compartido. Gracias, gracias la verdad por haberte sumado a contarnos todas estas bellísimas técnicas que realizas. Y, bueno, lo que necesites, contás con la magia siempre presente. Buenísimo. Y, bueno, seguramente te tendremos en algún otro momentito, en algún otro programa, que algún otro tema que quieras ampliar o que quieras compartir, sos bienvenida. Bueno, cuando quieras hablamos en el aire sobre Ho'oponopono. Sí, me encantaría, me encantaría, sí, sí. Bueno, ya vamos a armar, vamos a armar entonces. Dale, bueno, un beso enorme. Gracias por confiar en mí y por darme este espacio. Gracias. Gracias a vos. Nos vemos pronto. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Un besito. Un besito. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.